La oración no contestada. Reflexión. Todos tenemos tanto que pedirle a nuestro Dios. A veces son cosas materiales como un coche, ropa bonita o joya. Algunos más nos conformamos con pedir trabajo, nuestra salud o la de un familiar. Oramos con tanto fervor, pero miramos que por más que nos arrodillemos e invoquemos el nombre de Yahvé, Él parece no escucharnos y que nuestras oraciones son en vano. En ese momento es hora de examinarnos y buscar alguna posible causa por la cual no se nos ha contestado. Yahvé nos dice que nos acerquemos a Él con un corazón limpio de rencores, de abusos hacia nuestro prójimo, etc., etc. Pero he aquí, estos versículos te mostrarán mejor que yo, como Dios quiere que vivamos para poder tener el privilegio de pedir algo en oración y que ésta sea contestada. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable y en todos sus caminos. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor, delante de Él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhele el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Busqué al Señor y Él me respondió y me liberó de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurados es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Entonces Moisés clamó al Señor, que el Señor le mostró un árbol, que lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y un ordenamiento. Y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu río, y haces lo que es recto ante su toque, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos tus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que huyé sobre los ejércitos. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. Porque he llamado que han rehusado oír. He extendido mi mano, y nadie ha hecho raza. Han desaprendido todo consejo mío, y no han deseado mi infesión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormento lo que temen, y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre ustedes tribulación de angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras, y se han ido tras otros dioses para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá han violado a mi padre, el cual hice con mi padre. Por tanto, así dice el Señor, yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén, y clamarán a los dioses de quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su amistad. Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces el Señor dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nido, y ve, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña, en oreja. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escuchar. Esaías 59.9 Ustedes que aborrecen lo bueno y llaman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y los hacen pedazos como para la olla, como carne dentro de la calle. Y entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho mal azúcar. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento, y éste no viniera de Dios. Pues bien, estos versículos son la clave. Porque nos dicen claramente lo que necesitamos para poder ser escuchados por Diabén, nuestro Dios. Y que nuestra oración y nuestro pedido, por grande que éste sea, nos sea concedido. Amén.